Por favor, introduzca su contraseña Sistema desarmado ¿Qué pasa, bonita? Hoy os voy a estar presentando mi garaje El cual llevo bastante tiempo construyéndolo Y en el que he invertido mucho dinero y mucho tiempo ¡Comencemos! Bueno, pues como habéis visto tengo instalado un sistema de alarma y de videovigilancia Ya que no quiero perder todo el dinero invertido en ello Todo el sistema puedo controlarlo a través del móvil Y así sea a tiempo real lo que está pasando en el garaje Sistema desarmado Bueno, ¿y cómo empezar a construir este garaje? Pues lo primero que hice fueron algunas reformas Como podemos ver aquí, quité algunos tabiques de las ventanas Y lucía algunas paredes Después otra cosa que hice y que ha dado un cambio radical Fue el pintarlo todo de blanco Y en los armarios de negro Ya que esto da más luz para poder grabar los videos La pintura que usé fue esta La compré en el Leroy Merlin Creo que vale sobre unos 15 euros Con esto cambio radicalmente el garaje Pero ahora necesitamos luz para poder grabar los videos Así que estuve instalando todos estos fluorescentes Que los compré también en el Leroy Merlin por unos 13 euros cada uno De todas maneras os dejaré uno en la descripción Por si queréis pedir unos similares Por internet También instalé los enchufes y todo el sistema eléctrico Después otras cosas que hice Para separar esta parte de las estanterías que hay detrás Es poner una lona Bueno, como veis también tengo hecho un foso Que lo construimos entre mi padre y yo Como toda la cuchera en sí La verdad es que es mucho más útil Que andar debajo del coche Ahora en la otra parte del garaje Básicamente está vacía Y la utilizo para pintar O para soldar Una vez que teníamos todo esto hecho Ya solo faltaría tener herramientas Así que pasamos a presentarla Bueno, empezando por la parte izquierda Tenemos esta ingletadora Que vale sobre unos 100 euros Y a mí me ha sido bastante útil Ya que con ella he realizado las puertas De la cuchera Y también muchas de las cosas que veréis en los próximos vídeos Como los tubos de escape O caballetes para la moto, etc Ahora si pasamos un poco más hacia la derecha Tenemos el taladro de banco Que para mí es uno de los mejores Y más baratos que hay Ya que compré otro por 100 euros Pero lo tuve que devolver Porque iba demasiado de deprisa Y para metales gordos Lo suyo es que vaya más despacio Ya que si no quemaremos la broca Este es de 400 vatios Y tiene revoluciones desde 200 a 2500 Y cuesta sobre 300 euros Aproximado Pasamos más a la derecha Tenemos algo que en cualquier garaje debe de haber Un torno de banco Al principio tuve uno de 40 euros Y la verdad es que salió bastante bueno Ya que ha durado casi 10 años Pero hace poco se rompió Y compré este Que cuesta sobre 70 euros La verdad es que este es bastante más grande Y lo bueno que tiene Es que es rotativo Y le puede girar Ahora bien Si bajamos hacia abajo Tenemos el compresor Que la verdad es que no es bastante grande Pero es de gran utilidad Es de 2 caballos Y de 25 litros Y aquí al lado Tenemos chatarra Que no queda muy bonito Pero siempre se puede vender Y sacar algún dinero Ahora si pasamos a esta mesa Que la verdad es que no me ha costado nada Ya que me la encontré Era un mostrador de un bar Y lo único que hice Fue pintarla de negro La verdad es que es bastante útil Ya que es bastante larga En ella tengo toda esta herramienta La soldadora Y bastantes hierro Lo suyo si no tenéis un banco de trabajo O no lo encontráis Ya que muchas veces Estaremos haciendo bastante fuerza Y si es muy endeble Lo acabaremos doblando Por ejemplo Nunca recomendaría Hacer un banco de trabajo Con estas placas Ya que son bastante endebles Bueno pues ahí dentro Lo que hay es una moladora Que os dejaré en la descripción Ya que es bastante útil Y solo vale unos 30 euros Después tengo este taladro Que compré en el líder Que la verdad es que ha salido Bastante bueno Después por aquí tenemos Esta rebarbadora O fresadora Como lo quieras llamar Que sirve para hacer cantos En la madera La verdad es que no la he usado mucho Después esta sierra de calar Bastante barata Y ha salido buena Valió sobre 70 euros Y después también esta sierra circular Que también es del líder Pero que casi no la he usado Después la soldadora que tengo La verdad es que bastante vieja Pero todavía suelta Así que hasta que no se rompa Seguimos tirando con ella Hace poco compré estos cables Que la verdad es que son De bastante calidad Y venían sobre 10 metros Y son bastante gruesos Si alguien los quiere Os dejaré el link En la descripción Y nada Por aquí más que tenemos hierro Como he dicho anteriormente Que a veces lo voy usando Para según los proyectos Que vamos haciendo ¿Qué es eso? Si seguimos por aquí tenemos bastantes cosas Como es la careta de soldar Que yo antes siempre soldaba con la que hay que agarrar con la mano Y esta es mucho más cómoda Ya que te la bajas y puedes estar usando la otra mano Para agarrar lo que vas a soldar También tenemos electrodos por aquí de diferente tamaño Escuadra magnética De todo un poco Las pistolas para pintar, mascarillas Estos guantes que son para soldar También los compré por Amazon Brocas Estas brocas que son de cobalto Y la verdad es que me han salido bastante buenas Por aquí lo que tengo son brocas Y aquí tengo estas fresas que compré hace poco Pero la verdad es que no las he utilizado todavía Así que no os puedo decir si son buenas o son malas Si seguimos por aquí tenemos esta pistola de impacto Que compré en el líder Pero la verdad es que no es muy buena Ya que no tiene mucha potencia He probado otras con el mismo compresor Y tienen más fuerza que esta Pero bueno ya que la hemos comprado No la vamos a tirar Bueno ahora lo que vamos a hacer Yo creo que esta herramienta de vasos, caracas, llaves Están colocadas en estos dos carros de herramientas A mi me gusta tenerla colocada en los carros de herramientas En vez de en la pared Ya que es mucho más práctico Porque si te tienes que mover de una zona a otra Más que mueves el carro Y lo tienes todo allí La verdad es que no son de gran calidad Pero si sirven de ayuda Si no lo vas a mover mucho Te recomendaría que compraras unos de estos En la primera banda En la primera banda del carro Lo que tengo son vasos antiguos Que ya casi no uso También tengo las llaves fijas La linterna y algún martillo pequeño En este cajón tengo llaves Allen Que son antiguas y casi no uso Y por aquí tengo varias herramientas Y por aquí más de lo mismo Ahora en este cajón tengo todos los alicates Que si estás empezando Yo recomendaría que compraras Un picoloro de estos Unos de estos Y otro de estos Yo creo que con eso Para empezar sería suficiente También tengo esta crimpadora Que es para empalmar cable Que la compré por Amazon Y la compré junto a todos estos conectores Cuesta sobre 23 euros Las dos cosas Las piernas para cortar cables Por ejemplo estas son de la marca Bacom La verdad es que es bastante buena Pero prefiero estas otras Que me costaron algo menos Y son más cómodas Lo que quiero decir con esto Es que no porque sea de muy buena barca Son unas mejores que otras Por este otro cajón Tengo destornilladores de todo tipo Por ejemplo Estos son para poderle dar con el martillo Que son bastante buenos Os los dejaré en el link en la descripción Ya que si vas a empezar Te recomendaría que compraras estos Después también tengo estos otros Que son de electricistas Que son de la marca Bacom Costaron bastante caros Pero son bastante buenos Y cómodos Y por aquí tengo otros Que son más baratos Pero hacen su función Ahora en el siguiente cajón Lo que tengo son unos alicates De punta larga Esto es la verdad Que también son bastante útiles Para sacar algunas cosas De difícil acceso Y por este otro lado Tengo un juego de llaves Allen Que compré en Amazon Que os dejaré en la descripción También tengo el calibre Digital Ahora en el siguiente Lo que tengo son llaves Que son bastante largas Ya que si las comparamos Con una normal Podemos apreciar La longitud de estas Estas la verdad Que son bastante cómodas Ya que al ser más largas Hacen mucha fuerza Y para tornillos Que estamos ajustados O para correas de distribución Son bastante buenas Estas costaron Sobre 70€ Por aquí tengo estas otras Que son del LIDER Y la verdad Es que pensaban Que eran algo malas Pero son bastante buenas Y creo que costaron Sobre 13€ Lo bueno que tiene Que para tornillos Es de difícil acceso Como estos giras Pues podemos sacarlos Más cómodamente Ahora lo que os voy a enseñar Es un maletín partido en dos La primera parte Sería esta Donde tenemos los vasos Largos y puntas Y la segunda parte Sería esta otra Donde tenemos dos juegos De caracas Y los demás vasos Y prolongadores Mi recomendación Si estás empezando Sería que te compraras O este maletín Que cuesta sobre 50€ O este otro Ya que con eso Lo tendrías todo Casi para desarmar Un coche O una moto Para armarlo Sería más difícil Pero para desarmarlo Si lo tendrías Mi recomendación Si no tienes más vasos Es que no compres estos vasos Ya que estos vasos Al tener muchas puntas Si hay un tornillo Trasroscado Al final No serás capaz De sacarlos En cambio Si tienes un vaso Hexagonal En cambio Si tienes los vasos Hexagonales Como este Podrás sacar El tornillo Más fácilmente Y en el siguiente Hay termofusible Esto lo que hace Que cuando juntas Dos cables Lo calientas Y se contrae Y ahí si Aislas el cable Por ahí tenemos Los conectores De antes Pasta para esmerilar Que lo veréis En los siguientes vídeos Para regular Las várvulas Que también lo veréis En los siguientes vídeos Que serán de moto Y esto que lo compré Pero no lo he llegado a usar Que es para bruñir Los cilindros Cuando estar un poco Rallados Los bruñes Y así no tienes Que gastarte el dinero Y sigue funcionando La moto En el otro Tengo este tremel Que compré En el líder Pero la verdad Es que no lo recomiendo Ya que las juntas Que le puedes poner No son demasiado buenas Y son demasiado chicas Por aquí tenemos La llave dinamométrica Después en el siguiente Tengo estos dos maletines Este maletín Es para desarmar Las várvulas Y para armar Este otro maletín Lo que sirve Es para centrar Los embragues Que como ya viste En el vídeo De la upper cosa Estuvimos cambiando El embrague Y por aquí Tengo varias llaves Grifas Ahora por aquí Tenemos varios maletines Que os estaré enseñando Ahora Que como vemos Son caracas Más grandes De lo normal En este juego Tenemos válvulas Desde el 21 Hasta el 65 Este otro maletín Lo que sirve Es para poder Cambiar las pastillas Por ejemplo De los Audi Ya que deberemos Presionar Y a la vez Girar el pistón Este maletín Sirve para Cambiarlo Sin emblog Y si tienes Una prensa Como es mi caso Pues serán De mayor ayuda Ahora Por aquí Lo que tengo Son cintillantes Y también Tengo este paquete De lijas Que la verdad Es que es bastante Recomendable Ya que vienen Muchas Y de diferente Grano Y varía Sobre 10 euros Creo En Amazon Ahora Por aquí abajo Lo que tenemos Son burriquetas Para cuando levantamos El coche Con los gatos Quedarles sostenidos Y de estar más seguro Debajo de El primer gato Que tuve Es este Que vale sobre 30 euros Que si estás empezando Es bastante recomendable Y después Compre estos dos Que me los encontré Mi cuñado De una empresa De segunda mano Y me costaron Bastante barato Ahora Por ahí Lo que tenemos Son recambios Que he ido quitando De algunos coches Pero que siguen valiendo Todavía Si pasamos A este otro lado Tenemos ahí La prensa hidráulica Que la verdad Es que es de las más simples Os dejaré el link En la descripción Por ahí atrás Tengo una máquina Que es para afilar cadenas Las cadenas del motosierra Este es el antiguo torno Que tenía Y aquí dentro Lo que tengo son Aceites Pinturas Y etc Y por último En esta zona Tenemos esta mesa Que hice Con ruedas Y que es bastante útil Cuando estás desarmando algo Te la llevas Y lo vas poniendo todo ahí Bueno manitas Y este es mi garaje Todavía no está acabado Pero pronto lo acabaré Espero que te haya gustado Si todavía no estás suscrito Suscríbete Y da a la campanita De notificación Ya que se vienen buenos vídeos Próximamente Os dejo con un adelanto de ellos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!